Hola amigos, ¿cómo está? Los saluda Jorge Alegría, ya saben del Team Alegría Perú y estamos con una persona muy emprendedora, le gusta el proyecto del Team Alegría Perú a Marco Antonio, agradecerle su tiempo, ya sabemos que es una persona muy ocupada pero siempre está pendiente de todos los futbolistas, agradecerle a Marco Antonio de Soccer y Gol, ya saben muchachos, la Academia para Chicos Futuros Futbolistas que están destacando en sus academias, acá en el Estado Municipal de San Luis y también en el Matamula, en Jesús María, así que agradecerle a Marco Antonio tus palabras Marco Antonio, bienvenido hermano, a Team Alegría Perú, agradecerte, como siempre tú sabes nos une una bonita amistad y ahora un proyecto que les dejo comentar a los chicos Hola Jorge, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, acá sumándonos al proyecto de Team Alegría nosotros con la Academia Deportiva Soccer y Gol, manejamos una sedes aquí en Salamanca en el Parque de los Anillos, en Jesús María, en el Complejo Matamula, en San Juan de Lugancho en el Campo Chonta, siempre trabajando con los niños, 11 años metidos en el deporte como Soccer y Gol, y acá sumándonos al proyecto Tiene Alegría para darle alegría a todos los muchachos que quieran llegar a cumplir sus sueños de ser futbolista profesional Jorge. Y también invitar a todas las personas, Marco Antonio, tú sabes que no solamente los chicos también los padres de familia, las personas que también trabajan, se ganan el día a día van a poder tener cabida en Team Alegría Perú, agradeciéndote nuevamente tu tiempo sabemos que eres una persona ocupada, que estás aquí para allá y también agradecer a las personas que van a sumarse, un empresario serio, una persona leal donde ha escuchado la propuesta de Team Alegría Perú y nos brinda los campos deportivos así que, Marco Antonio, sabemos que te tenemos que dejar nuevamente repítela a la gente de Soccer y Gol, tu Academia, de chicos de 6 años hasta 13 y también invítale a todas las personas que puedan participar de esta bonita experiencia estamos en las tres sedes, manejamos las sedes Salamanca que es los domingos de 10 a 12 jueves y sábado Jesús María en el complejo Matamula de 4 a 6 que también vamos a estar por ahí de todas maneras y lunes y miércoles como hoy miércoles en el complejo Chonte en Canto Grande todas en el complejo de Porplaza y estamos aquí hoy día apoyando a Team Alegría como dice Jorge, socios estratégicos, llamémonos así para sumar alegría y sumar fútbol a los niños de todo el Perú que quieran vivir esta experiencia y pertenecer al Team Alegría así es, muchas gracias Jorge agradecer a Marco Antonio y ya saben, a toda la gente, como él, empresario serio, exitoso queremos agradecer a Soccer y Gol, socio estratégico de Team Alegría Perú y a todos los chicos que se sumen de 10 a 12 al mediodía tenemos de lunes a viernes en la cancha gracias a Marco Antonio y Soccer y Gol ya saben muchachos, somos los futbolistas, los profesionales dedicados a trabajar por sus sueños Team Alegría Perú